Compañeros y estudiantes, la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Arecibo, te invita a ser parte de la campaña de la Fundación Make a Wish. Cada dólar recaudado de la venta de las camisetas irá destinado a conceder el deseo de un niño o un adolescente que padece de una enfermedad crítica, con el fin de llevarles esperanza, fortaleza y alegría. Puedes hacer tu pedido desde el lunes 2 hasta el jueves 12 de abril, acercándote a las mesas informativas que estarán ubicadas en el lobby del recinto. Luce tu camiseta en apoyo al Día Mundial de los Deseos y acompáñanos a formar la estrella humana, símbolo de Make a Wish Puerto Rico, que se capturará en una foto el jueves 26 de abril a las 11 y media en los predios del edificio de Éxito Estudiantil. Hagamos realidad el sueño de un niño. Porque con buenos deseos, siempre estaremos en pie. ¡Contamos contigo!